Y seguimos los demás por las 7.40 hasta las 20 horas. Bueno Carlos, ahora vamos a tener a un joven escritor, periodista, historiador. Yo tuve la suerte de leer una obra de él. Él ha encarado un tema que es bastante interesante, que es el tema de la historia social de los pueblos en el periodo de la independencia. Es todo un tema, es un libro, yo lo leí, es Pueblo y Guerra se llama. Hace un tiempo y me quedo y habla de José de San Martín, que vos lo mencionabas al principio, dentro de 48 horas. Va a ser un nuevo aniversario de su fallecimiento. Estoy hablando de Pablo Camogli. ¿Qué tal Pablo? ¿Me escuchás bien? Sí, ¿cómo les va? Un gran gusto saludarlos, ¿cómo andan? Igualmente, y te agradecemos mucho la atención. Estamos complicados, vos estás en Misiones, ¿verdad? No vivo en Misiones, pero en este momento no estoy en la capital, estoy en el interior, no estoy en Posadas. Y bueno, a veces la señal no es del todo buena en estos lugares, pero estamos bien, estamos conectados. Mira, ahora estoy en Ituzango, que es una localidad cercana que queda en Corrientes, que es cercana a Posadas, donde muchos posadeños solemos venir a pasar fines de semana largo, vacaciones, porque tiene unas playas muy lindas acá sobre la costa del Paraná, así que es un lugar de veraneo para los posadeños Ituzango Corrientes. Sí, Pablo, y es una localidad donde se libró una de las batallas de la independencia, ¿no? Bueno, no, en Ituzango no, el nombre de la localidad hace referencia a una batalla que fue en el marco de la guerra con el Brasil, en la guerra de 1820, claro, que es un triunfo de las tropas argentinas contra las tropas imperiales, la batalla más importante de aquella guerra, que marcó el triunfo de las tropas argentinas o de las tropas rioplatenses, porque había tropas uruguayas también en aquella contienda, que era justamente por ver quién se quedaba con ese territorio desde la República Oriental del Uruguay, y que, bueno, después en la mesa de negociación terminó convirtiéndose en un Estado independiente. Esa batalla de Ituzango es la que le da nombre a esta localidad corriente, es la localidad, claro, y la localidad que tienen ustedes ahí en el Gran Buenos Aires también. Está bien. Escuchemos una cosa, Pablo, yendo ahora al aniversario de San Martín, dentro de tus trabajos, ¿hay un desarrollo a lo que significó la gobernación de San Martín en Cuyo? Sí, bueno, yo tengo un libro sobre, se llama Nueva Historia del Cruce de los Andes, donde hago un análisis bastante pormenorizado sobre todo lo que fue la organización del Cruce de los Andes, o sea, no enfocándome exclusivamente en lo que es la faz militar del Cruce de los Andes, que es una temática que se ha investigado y se ha escrito mucho, sino tratando de verlo desde una perspectiva más social, preguntándome y tratando de responder en el libro, ¿cuál fue el impacto que tuvo en la vida cotidiana de los cuyanos en general? Pensemos que la gobernación de Cuyo no solo era Mendoza, sino que era Mendoza, San Juan y San Luis, y cómo impactó en esa sociedad la conformación de este ejército, que nació de la nada, porque cuando San Martín asumió la gobernación de Cuyo en agosto de 1814, no tenía más que unas pequeñas tropas que eran las de Blandengues, que eran tropas de la frontera, ni siquiera era un ejército, era un grupo muy acotado de tropas, y él fue creando todo un ejército que va a ser el Ejército de los Andes, que va a ser el Cruce de los Andes en 1817, la Batalla de Chacabuco, después la Batalla de Maipú, y que va a ser un poco la base sobre la que se va a gestar la campaña del Perú, posteriormente la independencia de América, bueno, todo eso tiene su génesis, su origen, en una gran movilización social, económica, que va a ser San Martín como cabeza de un equipo de trabajo y de organización, que va a tener a la gobernación de Cuyo como escenario. Entonces, lo que yo trataba de responder, de investigar o de profundizar en ese libro, era, bueno, cuál fue el impacto en la vida cotidiana de gente como cualquiera de nosotros, digamos. Salir un poco de esa mirada del San Martín superhéroe, ese San Martín de bronce, para empezar a pensar en la gente carnivosa como cualquiera de nosotros, que de golpe tiene su vida organizada a través de las necesidades cada vez más acuciantes y más crecientes que va teniendo este ejército que se está conformando en Mendoza. Pregunto en el medio, ¿tocaste el capítulo de la relación que se genera con las tribus, con las poblaciones indígenas originarias? Sí, bueno, sí, sí, porque San Martín de hecho tiene un parlamento. Hablamos un poco de eso. Bueno, San Martín, meses antes de emprender el cruce de los Andes, tiene un parlamento con los pueblos originarios del sur mendocino, territorio que controlaban estos pueblos y que eran un poco zona de conflicto entre el espacio blanco y el espacio indígena, y San Martín tiene un parlamento en el que San Martín les pide autorización para pasar por su territorio con parte de su ejército en el marco de esta campaña. Esta historia es más o menos conocida, pero en realidad no es el primer vínculo que tiene San Martín con los pueblos originarios, sino que el primer vínculo que va a tener San Martín en esta etapa de conformación del ejército de los Andes tiene que ver con la búsqueda de minerales para la fabricación de pólvora. San Martín instala una fábrica de pólvora en Mendoza para poder alimentar a su ejército y sobre todo en la etapa de instrucción de las tropas que puedan contar con este elemento que era vital para el funcionamiento de un ejército, y parte del salitre que se necesitaba para poder producir la pólvora había que buscarlo en territorios que estaban ocupados por los pueblos originarios, que eran donde ellos vivían tradicionalmente. Y San Martín establece un vínculo que permite justamente que él pueda acceder a este material y poder poner en producción la fábrica de pólvora. Después se da este otro parlamento que es bastante interesante porque en las memorias del general Guillermo Miller, que era uno de los oficiales de San Martín, él cuenta cómo fue ese encuentro, cómo se da el diálogo entre San Martín y los caciques originarios que eran los jefes de este pueblo, y cómo hay todo un ritual al que San Martín no puede sustraerse, que tiene que ver con una celebración gestiva que se hace después de haber llegado a este pacto, a este acuerdo entre los pueblos originarios y el jefe del ejército de los Andes, y cómo San Martín respeta este ritual que dura dos o tres días porque entiende que es parte de la negociación y el respeto, digamos, a estas prácticas culturales que tiene este otro que eran los pueblos originarios de la época, hacían a la fiabilidad de este acuerdo que él había alcanzado, que de hecho se cumple porque después parte del ejército pasa por el sur y cruza, una de las columnas cruza por allí, por el sur de Mendoza hacia Chile, completando todo el movimiento, toda la operación de cruce de los Andes. O sea que San Martín tiene un trato bastante importante con los pueblos originarios de la zona, e incluso él les explica, en algún momento les dice que él es también perteneciente a estos pueblos, ¿no? Él habla de nuestros paisanos, los indios, y bueno, eso demuestra un poco cuál era la mirada que tenía San Martín sobre la necesidad de la integración social de este espacio que finalmente o posteriormente será la República Argentina y que en aquel momento eran las provincias unidas del Río de la Plata. Está bien. Avanzando por ahí, ¿qué hay de las acciones de gobierno de San Martín cuando está a cargo de la región? ¿Qué hay de la relación...? Bueno, él... A ver, dale. Vamos por ahí. Sí, no. Bueno, él lo que instaura es un... Digamos, hay una cuestión bastante particular que es él es al mismo tiempo el gobernador de la provincia, o sea, es el jefe político, pero además es el general del ejército de los Andes, o sea, es el jefe militar, y hay como una especie de mezcla, de sucaposición entre las decisiones que toma el Estado mendocino y las decisiones o las necesidades que tiene este ejército que se está conformando en Mendoza. Lo que hace San Martín es poner a toda la población y a toda la economía cuyana al servicio de las necesidades del ejército de los Andes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una situación de guerra, una situación de guerra revolucionaria, además ante la amenaza de la posibilidad de un ataque realista, porque así como San Martín está organizando un cruce de los Andes para conquistar Chile, del otro lado los realistas están pensando lo mismo como posibilidad para recuperar Mendoza a favor de los realistas, digamos. Entonces, San Martín tiene la necesidad de defenderse en primer momento y posteriormente sí, ir armando este ejército. Entonces, todas las medidas del gobierno tienen que ver con responder a estas necesidades que tiene el ejército. ¿Cuáles van a ser esas medidas? En primer lugar, generar una acumulación de capitales que ponga en funcionamiento la economía cuyana para poder atender las necesidades y las demandas de alimento, de vestuario, de armamento, de recursos que tiene este ejército, que te digo, se gesta desde la nada y termina con 4.000 soldados y 1.000 tropas auxiliares y logísticas, a las que hay que alimentar, a las que hay que vestir, a las que hay que pagarles un sueldo, a las que hay que municionarlas, o sea, dotarlas de armamento, a las que hay que darles caballos, a las que hay que darle las mulas necesarias para poder realizar el cruce. Entonces, San Martín pone al Estado en el centro de la economía cuyana para generar la acumulación de capitales que permita obtener todos estos recursos. Y bueno, allí aparecen medidas, exacciones, multas, pagos de impuestos extraordinarios, apropiarse de los recursos nacionales, o sea, impuestos que eran para el gobierno nacional de Buenos Aires, que San Martín se los va a apropiar. Incluso se apropia de los recursos de las iglesias, como el diezmo y otros recursos que solían recolectar las iglesias para su funcionamiento. Él se los apropia. Y en segundo lugar, ejercer un férreo control social, controlando la vida cotidiana de los cuyanos por un Estado, te diría, policial, expresado en la figura de los decuriones, que eran unas especies de comisarios de barrio, comisarios de manzana, que eran los encargados de controlar, vigilar, qué es lo que hacía cada uno de los habitantes de esa manzana, con quién se reunían, si recibían correspondencia o no, si enviaban correspondencia o no, qué es lo que hacían, si tenían fervor patriótico o no. Digamos, había un férreo control social que hoy, digamos, en la actualidad nos parecería como autoritario, pero que respondía a una situación de guerra muy importante como la que se vivía en aquel momento. Yo quiero ver, te estaba escuchando atentamente, porque es muy interesante, es como el costado no conocido de San Martín. Él tenía una tensión en este momento de la gestión y luego con Buenos Aires. Incluso Buenos Aires llegó a decir en algún momento que se había robado un ejército. Sí, bueno, la relación con Buenos Aires es bastante tirante o bastante fluctuante. Y él, digamos, el proyecto sanmartiniano de Cruces de los Andes va a tener el apoyo de Buenos Aires a partir de la designación de Juan Martín de Pueyrredón como director supremo, que es algo que decide el Congreso de Tucumán, que se reunió en marzo del 16 en Tucumán. Una de las primeras medidas del Congreso es designarlo a Pueyrredón como director supremo. Pueyrredón se reúne con San Martín en Córdoba y ahí acuerdan el apoyo de Buenos Aires a esta empresa, a este proyecto emancipador que tiene San Martín y que San Martín ya venía gestando, digamos. San Martín está gestando el ejército de los Andes desde agosto de 1814, pero recién a mediados de 1816 él va a contar con el apoyo decidido de Buenos Aires y Pueyrredón va a ser un poco un hombre clave porque empieza a mandar recursos, manda cientos de libertos, o sea, esclavos que fueron liberados y fueron incorporados al ejército de los Andes e integran el regimiento número 7 y número 8, envía recursos y fundamentalmente envía dinero para que San Martín pueda justamente atender todos los gastos que tiene la organización de este ejército. Pero ese apoyo dura esos meses, digamos. Cuando San Martín logra el cruce de los Andes, triunfa en Chacabuco en 1817 e instaura un gobierno en Chile liderado por su amigo Bernardo O'Hini como director supremo de Chile, de Buenos Aires como que se les entiende de la suerte de San Martín y ahí empiezan los tironeos hasta que finalmente San Martín decide renunciar a su cargo de general del ejército de los Andes y hacer la campaña al Perú con el cargo de general del ejército chileno, que es lo que termina siendo. Por eso, digamos, esto que vos decías, de que San Martín se roba un ejército. En realidad San Martín no se robó al ejército, lo que hace San Martín es mantener viva e impulsar y llevar adelante el proyecto que tuvo en un principio que era lograr la emancipación de América y para ello necesitaba que ese ejército que él había gestado en Mendoza, que había cruzado a Chile, siguiera el camino hasta Perú y lograra tomar el IMA. Pero bueno, ya Buenos Aires, con la elite dirigente de Buenos Aires no tiene ese mismo proyecto, se ha desentendido en cierta medida de la lucha por la independencia y San Martín decide continuar con ella más allá de lo que se decida en Buenos Aires. Pablo, dos temas de seis meses antes de Chacabuco, un poquito más. Tomás Godoy Cruz y Gregorio de las Heras. ¿Vamos por ahí un poquito? Sí, bueno, sí, Tomás Godoy Cruz va a ser el operador político que va a tener San Martín en el Congreso de Tucumán. Cuando uno mira el Congreso de Tucumán, sobre todo en los primeros meses que van de marzo, el Congreso de Tucumán se instaura el 24 de marzo de 1816. Declara la independencia el 9 de julio. En esos primeros meses uno percibe que la figura de San Martín a través de Tomás Godoy Cruz está dirigiendo un poco los hilos del Congreso de Tucumán. De hecho, el director supremo, José Redón, había sido electo diputado por San Luis. La Prida, que es el presidente de la Asamblea al día que se sanciona la independencia argentina, era la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, en realidad, era diputado por San Juan y Tomás Godoy Cruz era diputado por Mendoza y era uno de los principales operadores políticos de este Congreso. Entonces, cuando uno ve la preponderancia que tienen los diputados cuyanos en las decisiones que se van tomando en el Congreso de Tucumán, se da cuenta que San Martín está impulsando la declaración de la independencia porque él la necesita como un paso indispensable para poder legitimar la obra que él está haciendo. No es lo mismo cruzar la cordillera e ir a pelear contra los realistas como el jefe de un ejército de un país independiente que hacerlo como el jefe de un ejército rebelde. Y por eso San Martín pone tanto ahí e impulsa tanto la necesidad de la declaración de la independencia. Y Las Heras va a ser uno de los oficiales más importantes que va a tener San Martín. Las Heras había sido enviado por el gobierno de Buenos Aires a Chile en 1813 con tropas auxiliares para apoyar a la revolución en Chile. Digamos, lo que se conoce en Chile como la Patria Vieja, la primera etapa independentista que va a tener Chile en donde están los hermanos Carrera y está Bernardo Higgins, Buenos Aires envía a las tropas al mando de Las Heras que van a tener una actuación bastante destacada en Chile durante toda esa etapa hasta la derrota de la Patria Vieja en octubre de 1814, el cruce de la cordillera de los emigrados chilenos y de estas tropas auxiliares que van a ser la base sobre la que se va a ir gestando después el ejército de los Andes. Y Las Heras desde un primer momento queda bajo las órdenes de San Martín, va a ser uno de los oficiales más importantes en todo lo que tiene toda la etapa de organización del ejército, instrucción de las tropas, él era jefe de la infantería, entonces él tiene un rol muy importante en el adiestramiento en el campamento de Plumerillo y después va a ser el jefe de la columna que cruza por Uspallata y que, bueno, va a ir protagonizando los primeros combates hasta poder llegar a esa batalla de Chacabuco. Así que tanto Tomás Ode Cruz como actor político y Las Heras como actor militar son dos hombres claves en todo el armado de esta etopeya. Después, mucho más adelante, cuando, quisiera saber tu impresión, más adelante cuando él decide alejarse ya del país, cuando está en el puerto de Buenos Aires, vos sabés que hay una historia oficial que, no sé, te muestra como un San Martín digamos, con un estado, ¿cómo es que dijo? Macri de angustia y que no se quería quedar en Buenos Aires o por un ataque de pánico. ¿Cuál fue el motivo para vos a partir de tu conocimiento, tu estudio? ¿Por qué motivo San Martín decide emigrar? Bueno, él decide emigrar porque, digamos, el gobierno de Buenos Aires en aquel momento liderado por Bernardino Rivadavia le declara una guerra a San Martín, los medios de aquel momento en Buenos Aires hablan bestes de San Martín, San Martín vuelve del Perú, digamos, le deja el ejército a Bolívar porque no tiene, Bolívar tiene todo el apoyo político de la gran Colombia, San Martín no tiene más apoyo que algunas de sus tropas, entonces entiende que los dos no pueden participar juntos de la culminación de la guerra de la independencia y por eso San Martín decide retirarse de Lima, se va a Mendoza, de hecho no puede estar presente cuando su mujer muere, queda su hija en Buenos Aires y él decide ir a buscarla y bueno, él tiene sobre su cabeza la amenaza de que en Buenos Aires lo van a capturar, lo van a meter preso, justamente por esta cuestión de que se había robado un ejército, esta elite liberal en Buenos Aires lo ve como un enemigo a San Martín y por eso él decide emigrar con su objetivo con la excusa de poder educar a su hija en Europa. Cuando Manuel de Rego asume la gobernación de Buenos Aires él decide regresar al Río de la Plata porque entiende que bueno, ha cambiado el gobierno interno, hay otros personajes manejando la política río platense y se genera un ámbito más propicio para su regreso. En el camino, en el viaje se produce el golpe de Estado que lidera Juan Galo de la Valle pero que van a protagonizar varios de estos personajes de la elite liberal de Buenos Aires, lo fusilan al gobernador legítimo y democrático de la provincia de Buenos Aires que era Manuel de Rego y San Martín llega al Río de la Plata y se encuentra con todas estas noticias y decide no bajar en Buenos Aires porque bajar en Buenos Aires lo obliga a tomar alguna posición política y esa posición política inevitablemente lo iba a conducir hacia un escenario de guerra y él no tenía la predisposición ni quizás la fuerza ni la edad para ponerse al frente de un ejército considerando la figura que era San Martín en ese momento digamos no podía sustraerse de la cuestión política que iba a tener que tomar alguna postura y evidentemente esa postura iba a ser contraria a los que habían hecho este golpe de Estado contra Manuel Lorreo entonces ese es el contexto político en el cual San Martín decide no bajar en Buenos Aires regresar a Europa y finalmente nunca más volver a la patria Pablo en los últimos minutos vamos a hacer algo distinto algunas preguntas sobre tu vocación desde tu propio interés primero porque estudiaste historia segundo que buscas con el estudio de la historia y tercero porque se desconoce tanto dentro del país la realidad histórica argentina yo estudié historia porque siempre me apasionó la historia mi viejo mi padre me contaba las historias de San Martín el cruce de los Andes digamos quizás una historia un poco tradicional pero siempre muy apasionada y eso me generó mucho interés yo estudié periodismo al principio y después estudié historia un poco más de grande que fue siempre lo que me gustó siempre me interesó me atrajo la historia y fundamentalmente lo que yo trato de hacer es sentirme reflejado sentirme reflejado yo y tratar de que el lector o la gente que me escucha se pueda sentir identificada en esa historia digamos esto que yo le decía al principio o sea ¿dónde estaríamos personas como nosotros en esa época? ¿qué lugar ocuparíamos? ¿qué estaríamos haciendo? ninguno de nosotros da para San Martín porque no tenemos el genio no tenemos la capacidad por X motivos pero si seríamos un ganadero a caballo o seríamos el tipo que está herrando los caballos para que esos granaderos fueran movilizarse o seríamos el que está trabajando en la fábrica de porgo armando los cartuchos estaríamos ocupando esos lugares y a mí me interesa justamente contar la historia desde ese lugar un lugar en el que yo me pueda sentir identificado yo cuento esas historias y digo yo podría haber sido ese tipo o esa persona y eso es lo que yo trato de buscar como método de estudio y de investigación y a mí lo que me parece es que hay digamos un mecanismo de colonización cultural que tiene que ver con vaciar de contenido la historia vaciar de contenido los personajes transformarlos en héroes de bronce en personajes de monumento porque eso justamente vacía la historia de contenido nos aleja a nosotros los de la historia y de esos relatos y nos hace pensar que bueno San Martín hizo lo que hizo porque como decía Bartolomé Mitre era un hermestricemisto el hermestricemisto es el dios altivista que con solo pensar las cosas las hacía digamos entonces si San Martín fue un hermero un dios que pensaba lo que iba hacía no hay ningún trabajo de organización no hay ningún trabajo de planificación no hay ningún este trabajo inclusive de organización de la sociedad de control de la sociedad de poner al Estado como el eje vertebrador del aparato productivo digamos se vacía de contenido la historia porque justamente lo que quieren es que se vacíe de contenido el pensamiento que tenemos nosotros hoy en día sobre el pasado de la Argentina bueno yo trato de replicar esa versión de la historia contando una mirada distinta bueno muy bien la verdad estaba pensando mientras hablabas que alguien algún día tal vez escriba de los que pasamos la pandemia ¿no? alguien en el futuro ¿no? y piense en nosotros ese es el enfoque que hemos pretendido darle a este programa Pablo que se llama los demás ¿no? pensar bueno totalmente estamos viviendo un hecho histórico eso sin lugar a dudas y los historiadores del futuro se van a ocupar de estos meses de estos años que estamos pasando con mucha atención muy bien Pablo te agradezco mucho 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 la presencia la verdad que ha sido un placer esta breve charla no por favor muy agradecido y cuando guste un abrazo grande un abrazo grande otro Pablo